¡Suscríbete! ¿Quién es tu? ¿Quién es tu? La patrulla ¿La patrulla? ¿Pie un deseo? ¡Bien! ¿Qué será? A ver, la ve ¡A ver, la ve! ¡No bebes! Fíjase la, cariño ¿Cómo se pone? ¿Cómo se pone? ¡Yo sé! Entré a ser al papá ¡Yo sé! Entré a ser al papá Así Y se pone ¡Mira, papá! ¿Es el que quería? ¿Qué es el que quería, Rocía? Lo hemos visto por la tele ¿O quieres este? ¿Quién es este? ¿El? Ah, no sé ¿Qué? ¿Qué? A ver, a ver ¡Mira! ¡Oh! 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 ¡Madre mía! ¡Era! ¡Era! ¡Era maría que éste! ¡No! 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 ¡Era es el chupete! ¡No! Es que yo quería que viniera Con Colonia Es de esa al Papa Colonia, la patrulla canina Jesús, jabón Buenos días, princesa ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Está lloviendo Sí Hola, princesita de la casa Hace tres añitos Sí Y está aquí desayunando tarta Porque en casa lo celebremos la noche ¿Verdad? Sí ¿Cuántos añitos has hecho? Dice a los chicos ¡Tres! Y con chocolate de relleno en las manos Mi niña bonita Luego lo celebraremos con la familia Y yo, princesa Y hay que el campeón de la casa ¿Está bueno el pastel? Está bueno, ¿verdad? Se han levantado y lo primero que han dicho Queremos pastel para desayunar Guapo ¡Feliz cumpleaños de ti! ¡Te deseamos todos cumpleaños de ti! ¡Feliz cumpleaños de ti! ¡Feliz cumpleaños de ti! ¡Te deseanos! ¡Feliz cumpleaños! No, 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 no.